Ayer por la tarde se celebró en Madrid la primera reunión constitutiva de la Comisión Ejecutiva de la Conmemoración de Numancia 2017 a la que asistió la Directora General de Políticas Culturales, Mar Sancho. En este encuentro se aprobó el programa de beneficios fiscales. Los proyectos serán catalogados como acontecimientos de excepcional interés público, que otorga unos amplios beneficios fiscales que pueden alcanzar el 90% de la inversión. Esta Comisión Ejecutiva tiene por misión el designar, el proponer y el determinar cuáles son los proyectos culturales de diversa índole que se van a aprobar para obtener el beneficio precisamente de las desgrabaciones fiscales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta semana, ya lo han oído, se ha dado un paso más en la conmemoración de Numancia. Enseguida les contamos más de este tema, pero antes otros titulares. El Pleno de la Diputación aprobará el jueves la entrada de la institución en el patronato del CSFOR, organismo en el que también estará la Universidad de Valladolid. El objetivo es solucionar los problemas económicos e impulsar los proyectos en marcha hasta convertirse en un centro de investigación. La Junta aportará financiación, pero no estará en el patronato. La festividad de Todos los Santos supone un importante nicho de mercado para negocios como las floristerías, que en estos días cubren un tercio de las ventas del año. En obradores y pastelerías la producción aumenta un 70%. Son algunas de las repercusiones de este día festivo que en unos minutos descontamos. En los deportes, contratiempo para el Numancia. Alberto Scassi, uno de los futbolistas más en forma de la plantilla roja, se ha lesionado. Estará dos semanas de baja por un problema muscular. Hoy hemos hablado con él sobre ese contratiempo que se toma con filosofía y también del momento que vive el equipo. La previsión del tiempo indica un cambio en la tendencia con mayor nubosidad que de cara al viernes supondrá la llegada de precipitaciones. De momento para mañana el cielo estará nuboso por la mañana y más despejado por la tarde. Temperaturas entre 4 grados de mínima y 19 de máxima. La capital de España fue el marco elegido para la aprobación del programa de beneficios fiscales de los proyectos vinculados a la conmemoración de Numancia 2017. Representantes del Ministerio de Cultura se reunieron con el alcalde de la capital y los alcaldes de Garray y Renieblas. Por primera vez se reunía la Comisión Ejecutiva para la conmemoración de Numancia 2017 con el fin de organizar el plan de actividades que ha girado en torno a tres planes estratégicos. El desarrollo de actividades culturales y turismo, las líneas de investigación y un último plan de patrimonio y legado. Es buena la celebración de esta primera reunión. El orden del día ha recogido algunas de las cuestiones de cómo van a funcionar los patrocinios con los cuales captar fondos de la iniciativa privada para poder abordar el desarrollo de las actividades y también la presentación de un primer programa de actividades que vamos a ver en qué se concreta si la Asociación Cultural Española se incorpora. Uno de los puntos más destacados de la reunión ha sido el programa de beneficios fiscales que tendrán los proyectos culturales que se presenten para apoyar la conmemoración del 2.150 aniversario de la caída de Numancia. Es algo que entendemos que sin duda alguna favorece y propicia la participación del sector privado en eventos culturales, en este caso en la conmemoración de Numancia 2017. Siendo este un acontecimiento de excepcional interés público, los beneficios fiscales a los proyectos vinculados a Numancia 2017 se regirán por criterios de originalidad, rigor e interés público. Cambiamos de tema, como cada martes de final de mes el Ayuntamiento de Soria ha celebrado la Comisión de Vigilancia de Contratación y en esta ocasión el Partido Popular denuncia que el único contrato no menor que se ha revisado correspondiente a obras por asfaltado por valor de 300.000 euros carece de fiscalización previa, documento de retención de crédito y partida presupuestaria prevista. La oposición popular denuncia que son ya casi 4 millones de euros en contratos no menores sin esta documentación necesaria para la transparencia del consistorio. Un 45% de todos los gastos de inversión de este Ayuntamiento se realizan sin fiscalización previa, lo cual constituye una grave o gravísima irregularidad. La insistencia de estos documentos en los contratos preceptivos por leyes prepician que al final existan irregularidades. España Duero, siempre contigo, porque nos gustan nuestras raíces, porque nos gusta nuestro territorio, porque nos gustas tú. Somos los de siempre con la innovación, la solvencia y la fortaleza que nos aporta Unicaja Banco. España Duero. La campaña de Navidad generará en Castilla y León 17.395 contratos en comercio, hostelería y logística y transporte, lo que supone un aumento del 11,7% respecto a la cifra registrada el año anterior. La cifra que se alcanzará en esta campaña será la mejor de la historia de la comunidad, según datos facilitados por Randstad. En todo el país, Randstad prevé que se firmen 387.750 contratos en esta campaña, lo que supone un crecimiento del 11,1%. En el caso de las provincias de Castilla y León, Soria es una de las que registrará un mayor crecimiento, un 13,9% por debajo de León y Burgos. Precisamente ahora que se acerca la Navidad y es tiempo de compras, la Federación de Empresarios de Comercio de Soria organiza unas jornadas, ya se lo contamos hace días, de emprendimiento digital para conocer a través de expertos nacionales los pormenores de la apertura de un canal de venta en Internet. Hoy ha sido el primer día de esas jornadas. Con ellas se pretende mostrar una visión de las oportunidades de venta a través de Internet. Esta mañana la ponencia ha corrido a cargo de Patricia Gutiérrez, consultora de negocios online. ...que aumentan en estos días, esas son las de las floristerías y las pastelerías. La festividad de todos los santos supone para estos negocios un aumento de las ventas superior al 70%. Hemos estado en algunos negocios de Soria donde están trabajando a destajo. Esta es la imagen que presentan las floristerías de Soria. El producto ocupa toda la tienda, lo que supone que tengan que atender a los clientes a la puerta del establecimiento. Con motivo del Día de Todos los Santos, negocios como este cubren un tercio de las ventas de todo el año. Estos días sí que son los días de más trabajo del año, eso está claro, que el Día de Todos los Santos es un día súper importante para las floristerías y con muchísimo trabajo afortunadamente, sin parar. Misma instantánea en los obradores. Aquí se producen en unos pocos días alrededor de 200 kilos de huesos de santo y buñuelos. Trabajo a destajo con unos productos que desaparecen el resto del año. El coincidir con un poquito con el, sobre todo con lo que se hace con los huesos de santo o los buñuelos, que trabajas sobre eso. Los demás productos los dejas un poquito más de lado, pero te centras en los huesos y en los buñuelos. En las pastelerías esto se traduce en un incremento de ventas superior al 70%. Son días señalados en el calendario, días que estamos esperando dar lo mejor de nosotros. Viene mucha afluencia de público, turistas, familiares que viven fuera y a degustar los huesos de santo y los buñuelos. Bandejas enteras de buñuelos y huesos de santo salen de estos establecimientos, los grandes beneficiados de la festividad más solemne del año. Del 8 al 10 de noviembre tendrá lugar en Soria un programa sobre las actuaciones que deben aplicarse para proteger los bienes culturales. Grandes catástrofes, así como otros sucesos, pueden dañar y destruir el patrimonio cultural, por lo que es necesario estar preparados para afrontarlos. Proteger los bienes culturales es el objetivo del curso que la Junta celebra en Soria del 8 al 10 de noviembre y que está destinado a la formación en la metodología, prevención y gestión de riesgos y emergencias que puedan afectar al patrimonio cultural. Va dirigido al personal encargado de atender las emergencias, bombero, personal. Por otra parte, la formación de responsables en la gestión del patrimonio cultural en metodología y procedimientos de gestión de emergencias. El curso pretende que los participantes tengan un conocimiento detallado de las particularidades del patrimonio y de la necesidad de formar un equipo coordinado y entrenado para hacer frente a posibles incidentes. Manuel López ha señalado que los planteamientos para conservar el patrimonio deben tener más presente que nunca los fenómenos catastróficos. Hemos visto ejemplos en España y en el resto del mundo. En Europa pueden surgir estos fenómenos con carácter excepcional, como son los terremotos, terremotos que hemos visto hace poco en Italia, incluso en España, en Lorca, inundaciones. El curso contará con la participación de Bárbara Caranza, quien dará a conocer la experiencia desarrollada para el rescate del patrimonio italiano afectado por los últimos terremotos. Se lo contábamos al principio. El Pleno de la Diputación de Soria aprobará el jueves la entrada en el patronato del CSFOR, primer paso para rescatar a este organismo de la crisis en la que está inmerso. Junto con la institución provincial estará la Universidad de Valladolid. La Junta aportará financiación, pero no pertenecerá al patronato. La Diputación sale al rescate del CSFOR. El jueves el Pleno de la institución aprobará entrar en el patronato en el que también estará la Universidad de Valladolid. La Junta aportará financiación, pero no estará en ese patronato. La idea es que acabe convirtiéndose en un centro de investigación semejante a otros que funcionan en la comunidad. Lo más prioritario es solventar los problemas económicos. A partir de ahí, diseñar el plan de trabajo. Probablemente menos estructura fija y más estructura ligada a proyectos. Ese es un poco el objetivo, pero no nos volvamos locos. Tampoco vamos a inventar que el CSFOR se convierta mañana en otra cosa distinta de lo que ha sido. Con la incorporación también de la Universidad y de la aportación del valor humano que le va a poner la Universidad a través de profesores, doctores de la Universidad en la realización de proyectos de investigación. Al término de la Junta de Gobierno, Luis Rey también se ha referido a la comparecencia ayer de los responsables de norma. Se muestra optimista sobre el futuro de la empresa y no vincula la necesaria inversión de un millón de euros con situaciones del pasado que comprometieron el futuro de la firma. No es un condicionante. No estamos en la época pretérita de norma. En la que parece que siempre había un chantaje detrás de cada propuesta que se hacía. No, no, en este caso ellos son socios mayoritarios. Ellos hacen la propuesta y ellos vienen con la solución. Por último, se ha informado de la concesión de 366 ayudas para gastos básicos de vivienda en la provincia. Rey ha calificado de alarmante el crecimiento en los últimos años. En 2015 fueron 190, en 2016 308 y este año esas 366. 47 se han quedado fuera por limitación presupuestaria. Una noche tan oscura, noche de infuntos, encuajado el camino de los. La segura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. El Ayuntamiento de Soria lanza los presupuestos participativos juveniles. Una herramienta con la que pretenden que la juventud soriana sea parte de las decisiones del consistorio en esta materia. Para esta iniciativa se destina una partida de 50.000 euros y pueden presentar propuestas jóvenes de 14 a 30 años, no solo de centros educativos, sino también grupos de tres o más personas empadronadas en Soria o que estudien o trabajen en la ciudad. El plazo para presentar ideas termina el 31 de enero y las propuestas deberán ser expuestas en un pleno. Hemos visto que hay una necesidad, unas ganas y que es importante, además, dar cabida a la opinión joven, dejarles espacios, huecos y que tengan un altavoz para ser escuchados. La decimonovena edición del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria calienta motores. La cita se celebrará del 12 al 26 de noviembre. Durante esos días se proyectarán 220 cortometrajes, de los cuales 58 compiten en la sección oficial, en la que estarán representados 21 países de todos los continentes. El programa del certamen se completa con un homenaje a México, con la proyección de 24 largometrajes, con conciertos, exhibiciones, exposiciones y cuatro talleres. La inauguración oficial tendrá lugar el día 12 con la proyección de Tempestad, la apuesta mexicana para los premios Oscar y Goya. La preinauguración en Tarde el Puente contará con la proyección de Cinema Paradiso y la presencia de Camilo García, doblador de uno de los protagonistas de la película. La calidad ha sido muy potente este año, realmente ha sido muy difícil hacer la programación. Quiero agradecer también, lógicamente, al comité de selección y de programación el esfuerzo, porque ha sido realmente complicado por la calidad. Se han quedado muchos cortos maravillosos fuera. La línea de querer llegar a muchos puntos de la ciudad, y no solo de la ciudad, pero bueno, en definitiva, durante la programación, a muchos puntos de la ciudad, tratando de involucrar a todos los sectores. Pasamos a otro asunto. Ayer se inauguraba el curso académico de la UNED, con la incorporación de un nuevo grado de Criminología. Hasta la fecha, los estudiantes sorianos que han decidido formarse en la Universidad a Distancia superan los 400 inscritos. La inauguración del año electivo se realizaba ayer en Soria, con el periodo de matrícula aún abierto. Hasta el 13 de noviembre se pueden formalizar las inscripciones para la Universidad a Distancia. Hasta la fecha, 400 son los sorianos que pretenden cursar estudios en la UNED, unas cifras aún lejanas a los 500 del año pasado. El Centro de Estudios a Distancia amplía la oferta formativa en este curso 2017-2018. Grados hay 28 este año, abrimos uno nuevo de Criminología, es la novedad de este año respecto al pasado, y eso hace ya un número muy importante. Al acto inaugural asistió el antiguo director de la UNED en Soria, Alberto Caballero, a quien se le reconoció su trabajo de más de dos décadas al frente del Centro Académico. El consejero del Consejo del Estado y catedrático de Monarquía Parlamentaria, Juna José Laborda, fue el encargado de abrir el curso con un discurso marcado por la situación política de Cataluña y el desamparo del nacionalismo de los países miembros de la Unión Europea. La idea de Europa es una idea cosmopolita, es una idea kantiana, y no cabe en absoluto un separatismo. El nacionalismo ha muerto, pero es un muerto viviente, y sabemos que a veces los muertos vivientes causan terror. Un total de 160.000 estudiantes cursaron grados en la UNED en el ejercicio pasado, además de 50.000 alumnos de formación permanente y másteres. Luchar contra la violencia de género es uno de los temas tratados en la XXIII edición del Mes de la Salud. En una conferencia impartida por el Jefe Superior de Policía de Castilla y León, Jorge Zurita, se habló de esta problemática, algo que, como ya se encargó de remarcar el conferenciante, nos ataña a todos y de todos depende acabar con ella. Uno de los actos enmarcados en el Mes de la Salud que se celebra en Soria es una conferencia sobre violencia de género que tuvo lugar ayer en la capital. En Soria tenemos en total, actualmente, a día de hoy, 114 casos. Su nivel es bajo y seguimos trabajando por ello. Y sobre todo quiero hacer mención a que no vuelva a ocurrir lo que hemos tenido como Rita de Casia, Rachida, el otro día, en julio, cuando ocurrió que una mujer entera fue agredida por su marido. Contó con un conferenciante de excepción, Jorge Zurita, Jefe Superior de Policía de Castilla y León y experto en la materia, puesto que puso en marcha el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Yo creo que esto es una labor de todas las instituciones y de toda la sociedad. Tenemos que trabajar todos en la misma dirección y de esa forma conseguiremos que, poco a poco, se vaya reduciendo la violencia de género. En la actualidad, son 114 las mujeres que tienen protección de nivel bajo en Soria. Una exposición recorre hasta el jueves en el Palacio de la Audiencia la historia de la Policía Nacional. La muestra se incardina dentro del Mes de la Salud, Soria Saludable, dedicado al papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ministerio de Defensa en materia de prevención para evitar problemas de salud pública. A través de paneles, fotografías, piezas y uniformes, entre otras cosas, se repasa la historia del actual Cuerpo Nacional de Policía desde la creación, en 1824, de la Policía General del Reino, en tiempos de Fernando VII. Nos gustaría que se conociera más a la Policía Nacional, que se sepa que son hombres y mujeres que, de una forma, completamente exponiendo sus vidas, están cada día defendiendo las nuestras. Les hablamos de la exposición que tiene lugar estos días en el Palacio de la Audiencia. Una muestra sobre la historia de la Policía Nacional que se incardina dentro del Mes de la Salud, Soria Saludable, que este año cumple su vejésimo tercera edición. Es una edición, sobre todo un mes, dedicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también a los soldados del Ejército Español. Y todos los sorianos somos partícipes y estamos todo el día viendo la magnífica profesionalidad que tiene la Policía Nacional en España y en Soria. En ella podemos ver recuerdos de policía española y extranjera, armas, instrumentos de técnica policial u objetos relacionados con crímenes que conmovieron a los ciudadanos. También se pretende, con esta exposición, contribuir a que las nuevas generaciones conozcan mejor las raíces e historia del cuerpo. Seguimos con el Mes de la Salud. La Plaza de Toros de la Capital ha acogido una exhibición de los TEDAX y la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional. El robot AUNAD, que cuesta unos 200.000 euros y es capaz de mover hasta 7.000 kilos, y los policías caninos han sido las estrellas de esta demostración en la que han mostrado sus habilidades en la detección de estupefacientes y explosivos. Nosotros utilizamos los perros siempre con un método positivo a base de refuerzos cada vez que hacen algo bien. En Soria lo que venimos muchas veces es por tema de actos oficiales, cuando hay alguna visita de Casa Real y demás en el conglomerado que se hace de protección de las personalidades. Drogas no nos suelen llamar mucho, no es una ciudad muy conflictiva en ese aspecto. Comenzamos ya con nuestro apartado de información deportiva. Malas noticias para el Numancia. Alberto Scassi, uno de los jugadores que en mayor nivel está ofreciendo, estará dos semanas de baja por una rotura fibrilar. El malagueño se toma con filosofía este contratiempo y confía en que el equipo confirme ante el Alcorcón que sigue siendo un equipo firme en los pajaritos. Es casi que ha sido en las últimas jornadas de terminante en el centro del campo y la defensa estará entre dos y tres semanas de baja por una rotura fibrilar en la pierna izquierda. Son cosas que pasan y bueno, las lesiones en el fútbol pues tiene estas cosas, ¿no? Que de vez en cuando uno se lesiona y mira, ahora me ha tocado y desgraciadamente cuando mejor me encontraba, ¿no? En Córdoba el equipo no estuvo bien por lo que el empate puede darse por bueno. Eso sí, el penalti pitado por la acción del malagueño, según el protagonista de la jugada, no existió. Lo digo rotundamente, para mí yo ni siquiera meto la pierna porque yo ya sabía que el árbitro iba a pitar penalti y bueno, yo lo que hago es ganarle la posición, le meto el cuerpo e incluso las dos piernas las dejo clavadas en el campo, no meto la pierna y bueno, el jugador del Córdoba va a tirar y me da a mí. Que la presión, el campo chillando y pidiendo penalti, creo que el árbitro le pudo la presión y lo pitó, pero vaya, para mí, inexistente. De cara al partido ante el Alcorcón del viernes, equipo en el que, por cierto, militó temporadas atrás escasi, cree que hay que confirmar la fortaleza en los pajaritos y que lo del Granada se quede en un accidente. Que aquí en casa estamos dando un rendimiento muy fuerte, creo que los equipos, aquí los pajaritos vienen con muchísimo respeto hacia nosotros y esperamos, como has dicho, que eso sea un enlace fortuito y que lo de Granada y que logremos otra victoria aquí en casa contra el Alcorcón. En cuanto al resto de jugadores, Carlos Gutiérrez no ha entrenado hoy por un problema en el tobillo aunque confía en llegar al viernes. No lo tendrá tan fácil una y medina a un convalesciente de su lesión. Cambiamos de deporte. Hace dos temporadas, el ingeniero de Soria femenino se proclamaba campeón de la Liga Regional de Aragón. Ahora el equipo de rugby de Soria cuenta con poco más de una decena de jugadoras y aún así ocupa la segunda plaza de la división. En la temporada 2015-2016, el rugby femenino soriano alcanzaba la cima con el logro de la Liga Regional de Aragón. Tuvimos buena plantilla, tuvimos cantidad de jugadoras con lo cual pudimos seguir la liga, pudimos hacer una liga muy competitiva y trajo esa victoria. Ahora la situación no es fácil. Apenas superan la decena de jugadoras. Teniendo en cuenta que se necesitan 15 para tener una alineación completa, este número condiciona cada partido en la categoría, que no tiene más remedio que variar en cada encuentro. La propuesta de la federación es jugar a 15. Lo único que hablábamos, que hay muchos equipos de los que estamos ahora en la liga que no tienen número de jugadoras de 15 y se adapta un poco al número de jugadoras que haya por equipo. Por eso, desde el club, las jugadoras animan a unirse al ingeniero de Soria. Y más en un comienzo de temporada ilusionante en el que ocupan la segunda posición con tres jornadas disputadas. A ver si se nos unen unas cuantas más y podemos repetir la hazaña esa de hace dos años. Confían que poco a poco y con el buen trabajo de la base se consiga potenciar este deporte en Soria. ¡Vuelo! Ahora, los sábados y los domingos, podrás encontrar el Día de Soria en tu kiosco y con nueva oferta editorial. Sí, porque ya puedes llevarte el Día de Soria con la revista Diez Minutos y la revista Magazine al precio de siempre. ¡Solo dos euros! Recuerda, todo el fin de semana, el Día de Soria. Tu periódico. El cambio en la tendencia en el tiempo se va a confirmar a lo largo de mañana y pasado. De momento, no habrá lluvias estos dos días, aunque los cielos estarán más nublados. Será el viernes, cuando veamos la tan deseada agua que, según las previsiones, estará presente durante todo el fin de semana. Caja Rural lanza el Club del Socio, un espacio donde podrás... Hola, hacemos un alto en la programación para hablarte del sorteo del Supersocio. El Club del Socio de Caja Rural sortea un 4K. Si eres socio de Caja Rural, participa en el sorteo de un coche. Infórmate y regístrate en www.cajaruraldesoria.com o www.clubsocio.es Ah, y en cualquiera de las oficinas de Caja Rural de Soria, un coche puede ser tuyo. El tiempo está de cambio y aunque estos días no veremos el agua, parece que el fin de semana sí habrá precipitaciones. Mañana, en la zona del Moncayo, el día amanecerá despejado para ir encapotándose a lo largo de la jornada. Temperaturas entre 5 de mínima y 17 de máxima. Día tranquilo tendrán también en tierras altas para celebrar los santos. Las mínimas partirán de 3 grados para alcanzar en las horas centrales los 17, cielo mayoritariamente despejado. Por el centro, las nubes estarán más bien a primeras horas. Las mínimas serán algo más altas que hoy. En la comarca de Pinares tampoco se verán demasiadas nubes. Las mínimas estarán en 2 grados, es decir, seguirá haciendo frío de mañana. A mediodía, el Mercurio llegará a los 17. Por las zonas del Burgo de Osma y la ribera del Duero, el cielo estará despejado a lo largo de todo el día. En este caso, las mínimas serán un poco más suaves con máximas que alcanzarán los 20 grados. No hay demasiados cambios en las zonas de Berlanga de Duero y Almazán. Quizás se vean algunas nubes con máximas ligeramente inferiores. En las zonas más al sur de la provincia, sol con alguna nube testimonial. Las mínimas no bajarán de los 6 grados, ascendiendo las máximas hasta los 17. Por lo tanto, en lo que se refiere a las temperaturas, las mínimas serán superiores a las de hoy, 4 grados a primeras horas. A medida que avance la jornada, el sol favorecerá que el termómetro alcance los 19 en las horas centrales. Durante los siguientes días, la tónica será parecida el jueves. Y al viernes, las temperaturas serán inferiores, tanto las máximas como las mínimas, coincidiendo con la llegada de las lluvias. Esta situación se mantendrá el sábado. El domingo puede que incluso haga más frío. La música envolvió por completo La Ribera durante el fin de semana. San Esteban se llenó de visitantes en el octavo festival Aires de Dulzaina. Con su música nos despedimos hoy. Gracias por estar ahí. Hasta los sordos bailaban este fin de semana en San Esteban de Gormaz. El sonido de las dulzainas y los tambores envolvió todos y cada uno de los rincones de la Villa de la Ribera en este evento que se celebra cada dos años. Llevamos un año preparando un poco todo y ahora las últimas dos semanas montando el escenario. Esta semana hemos estado montando todo el tema de mesas, el bar y por ahí. Y todo voluntarios. Y por las tardes, después de trabajar, aquí estamos todo el día. El sábado llegaba el plato fuerte del festival con el certamen de música tradicional. Es una mezcla entre teatro, sainete, espectáculo, donde se va dando paso a las actuaciones musicales de los diferentes grupos. Y muy bien, un éxito de participación. Han venido 25 grupos de dulzaineros a pasar el fin de semana con nosotros. Y de momento no podemos pedir mucho más. Y en esta representación que conmemoraba la efeméride de la caída de Numancia, los romanos no tenían otra que mirar impasibles el jolgolio celtibérico, que esta vez no podía resistir a los acordes de la música. Todos los amantes de la música tradicional, para bien o para mal, han resistido de forma numantina todos los embates de cientos de legiones musicales. Y ahí están vivos todavía. Vivos como este municipio soriano que se hizo escuchar hasta bien entrada la noche del domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!